Uy, qué día que me espera El viaje Las cuentas que cerrar La reunión Ma, me parece que me olvidé de algo ¡Danonino! Uy, gracias ma, es que estoy a mil Para crecer necesitan energía En el desayuno, danoninos cereales Con cereales molidos y todos los nutrientes de danonino Danonino Cereales, ayuda a empezar el día creciendo